Basta de mirarme la tula, weón. Basta, weón. ¡Ay, le mira la tula! ¡Basta! ¿Qué están mandando? Tu foto, parece. ¡Ay, me han pintado flaco! ¿Cómo pongo? ¿Esa noche? ¿Cómo pongo? ¿Te acordás de esa noche? Por supuesto. Alexa, weón. Alexa. ¿Sí me acuerdo? A ver, sale de la cara meme. ¡Ah! ¡No! Weón, miren eso. Weón, ahí estaba terrible. Mino. Facherazo. Estaba muy mino ahí, weón. ¿Qué me pasó? Polera roja me queda. Esa noche... Esa noche, mejor ni contarla. Porque la sol sale para atrás. ¡Ay, no! Yo no, yo full track. Yo vivo, lo vivo. Vale, no. Yo tuve chau por esa noche, weón. Ahí se pudrió todo. No, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dijeron que no? Ahí chau burraque. ¡Ah! Ese fue el chau burraque. ¡No! ¡No! ¡Era cara de mi fucho! Literal. Oye, ¿estaba gigante ahí o qué weón? Pero si soy enorme. No, estaba ahí sentada en el... En el Torich. En el borde. Oye, que decíamos Torich en esa vez. Todo el día Torich, Torich, Torich. Igual es una buena palabra. Le cagamos la vida a Torich. Fucho sabe todo... Oye, el fucho estaba todo curado. No, no estábamos tan curados. No estábamos tan curados. Con la chala. ¿Cuándo iba a pensar que ahora estaría ahí con eso? Mal, weón. No. Yo igual le dije a Jaime que en esa época yo encontraba que era un buen partido. Mentirosa, weón. Siempre me dice y nunca me comería un enano culiao. Siempre. Es que obvio. Siempre. Nunca me comería un buen metro sesenta. Siempre. Pero si eso es cierto. Eso no lo estoy nadando. Estoy diciendo que Jaime era un buen partido. No, pero si en ese momento el Jaime era más mierda. No, no, no. Igual ahí estaba en Furious. Igual ahí estaba en Furious. Ya, igual sí. No, y después, weón. Pasaron cosas. Después. Te fuiste a buscar el poligón. No, weón. El rugby más fuchero en esa foto. Es que ahí estaba rico. Mal, weón. Es que estaba chiquitito. Era el poñero. Tenías cara guagua todavía. No, ni tanto. Pero tenía la cara flaca. Sí. Si cuando tengo la cara flaca, soy fuchero. No, 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 no. ¿Cómo sacaron esa weá? No importa. No. Y vale, buen video. Ya, veámoslo, weón. Ya fue, weón. ¿Qué importa? Si no, no soy ningún profesional. No, pero acá se ven. ¡Mira el ojo! ¡El ojo y la mierda! Mira, ¿por qué no sirve? ¡No! ¿De qué? ¿De Hatskull? ¿Hatskull? ¿Qué opináis de su juego? ¿De qué juego a las cinco líneas? ¿Qué? Bien. Yo me digo poncho en sílabo. ¿A qué no sos? ¿Qué? Bueno, en esos tiempos juguíamos. Juegos juegos sin lentes. Flamabot. ¿Ahora está poncho? ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Alguien tiene la foto donde Racky se parece a Ibai? ¿Yo le saqué esa foto también? No, no, no. ¿Qué? Yo soy la mente maestra detrás de varias grandes historias. ¿Qué? ¿La foto de Ibai? Cuando salís con el bigote y con trajecito. ¿No la has visto? La que te saqué en el aeropuerto. ¿No la has visto? ¿Estabes tirado así en el... ¿Pero me hicieron el Edith? No, güey, no es que te puso un bigote. Parecía un señor. No, pacho. No sé cuál es. Güey, manden esa foto. Esta. ¡Oh, güey, aún soy igual! Güey, te dije un señor. ¡Uy, la cagó, güey! ¿Era Ibai? ¿Fuera de güey, aún soy igual? Ah, chuta. Voy a ser un streamer de éxito, güey. Se viene... 100k de viewers. Se viene 100k de... Uy, perdón. De locos jugando Among Us parte 560. ¿Vos podíamos postar hasta plata y me haría millonaria? Oye, ahí fuera de güey me parezco mucho. Pero como lo ojo. Ahí estaba ahí hecho mierda. De hecho, estábamos todos hecho mierda. No habíamos dormido nada. Sí, ahí el... El Tomás me sacó una foto. A ver. Tengo una foto que estoy desmayado. La recién en el sleeper. Ah, ¿cuándo estaba en el auto? Sí. Qué güey más concha tu madre. A ver. ¿Qué estás mandando? Calma con... ¿Cómo? Nah, pero ahí no me parece. Güey, desde el pelo. Mira. Mira, estaba ahí culiando en el aeropuerto. Estábamos follando y me estaban agarrando la nalga. No paraba de agarrarte los cachetes, güey. Está bien, güey. Han estado... Acá. Están en el matraca. Están en el aeropuerto. Matraca. Qué palabra más de mierda. A ver. ¿Y RL? Recibo. Calma. Ahí está. Güey, estaba muerto. Fotas. Uy, casi se me va a ver el pack. No. No, esto no lo voy a mostrar, güey. Mué, está la mierda, güey. Mal. Era un joven jugador. Oye, ahí parecía futbolista, güey. Parecía, hay un niño de kindergarten, güey. Ahí no parecían tetas, parecían músculos. Oye, ¿me traía aguita? Ya. Por favor. ¿Tú tenís vaso? ¿Tú tenís vaso? Bueno, en tu casa. Ah, no, queríte ese vaso. Y yo me hacía más algo comentando. Hace cuatro años, alarma de taladrus. Hay una foto con esta güeya donde dice como... Es que me gusta, hay una que hay un meme que dice, ¿qué pasa, maricón, culeo, jala, perra? Oye. Es una güeya, sí, pero que sale con esa foto tuya, bebé. Es muy buen meme. Ahí voy a buscar un banquito. Pero por favor. Voy a buscar un primo. Por favor, güey. Yo sé que varios acuerdan de esa foto. Hay un primo. Esa es muy buena, güeyón. Oh, güeyón. Mira el culiao que le disoluciona la embelet... El hombre era muy rata, güey. El hombre era muy rata. ¿Y lo tenía de fondo en mi celular? ¿Racky en la pasta? Esta es la del Superman. Ahí están todos en la pasta. Éramos... Es que nos comíamos en ese equipo, ¿te acordáis? O han comido fideos blancos. Sin nada, así. No, pero ni siquiera había salchicha, nada. Eran fideos. Salsa, ¿te acordáis? No, comíamos con ketchup. No, no, mentira. Porque hubo un tiempo el que hacíamos la salsa. Sí, pero hubo... Fue como meses haciendo esa, güey. Salchicha y salsa. En una olla, ¿te acordáis? Sí, pero antes de eso... Comíamos literal fideos solos. Eran solo fideos. Blanco, la güey. Horrible. Y con jugo yuppie. ¿Cómo olvidarlo? Viejos tiempos, güey. Fue la vez que más bajé de peso porque literal no comía. Solo jugarlo. No, chuta. Escena, perdón. Ah, la troleamos. Ahí está una olla, Racky. Sí, bueno. Se las presento. Sí, hola. En la sole. Pues ya terminamos. Oh, y ahí tenía cuello. Qué hueá. Oh, es muy buena. Esta es fotaza. Muy buena. ¿Sabes qué la voy a poner de fondo de pantalla? Oye, igual tenía... ¿Qué? Joder, el chocolate. Tenía el chocopanda. ¿Siempanada con chocopanda? Acá no. Uy, acá era mí, no. Esa foto. Oye, bronceado. Estaba ahí entrando al colegio. Bueno, herí un alien. No, ahí estaba en rapel. ¿Heraí un alien? Literal. ¿Heraí? No, si cuando tengo cuello soy un alien. Soy E.T. Conjón. Amigo eres fachero. Vos tenés que empezar a... Oh. Si está todo rico. Ya, no. Tranquilo. Pero acá igual era mío a cagar. No recuerdo. Carreta y suro, güey. Oh. Oye, pero... Oye. Güey, en esta fotaza. Este es el primer meme que me hicieron en la historia, creo. Racky, bueno para el pico. Oh. El antes y el después. Güeyón. Oye. Acá era mí, ¿no? Güey, era una guapa. Oye, el focho sin barba. Sería mucho mejor. No. Ahí el mati estaba muy flaco, güey. Estaba desnutrido. No, pero sería bien, a veces. En esa época... No. En esa época estaba demasiado flaco, sentía yo. En esa foto hay dos conchitos madre. Hay varios. Hay varios. Hay varios. El focho es el primero. Thank you, my brother. Yo era conchito su madre por el tiempo, pero el Racky, güey. No, yo era muy bacán ahí. ¿Vos soy? No, yo ahí... No, ahí tienen que admitir que yo era muy bacán. ¿Tú? En esa época. Yo tengo una foto tuya, haciendo uno yo así. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, en ese tiempo yo era un cabro bacán. ¡Cacha! Oh, qué buen peinado tenía. Mojones resculiados del curso. Buenas. Güeyón, ahí me sacaba ahí como una cabeza. Sí, literal. Ahora también. Mira si haces todo en mi cuello. No, literal, güeyón. Oye, qué buen peinado. Era más rubio antes. Cacha. Sony con pelo. Curse de imágenes. Oh, esa güey fue la... La doble A. Estuvo más buena. Fue la única güeya que fui a ver de rap en mi vida. Estuvo muy buena, güey. ¿Sony con pelo? Ahí batalló... El... El Mauricio. El asesino... No, no, no. El asesino contra... ¿En la final? Contra Chuty. Ah, sí. Esa fue una locura, güeyón. Fue muy buena, güeyón. Tampoco ha sido ni una güeya. Tienes que decir el... Star Yuki Moment. ¡Oh! Estaba a mí no a cagar, güeyón. Ah, lo güeyón. Qué buen peinado que me traía. Tengo que dejar de peinarme como... Güeyón, esa fue la primera vez que se empezaron a juntar ustedes dos. Yo dije, no, ahí van a culear. Nunca culearon. Nunca. Nada. Ni hasta ahora. Hasta ahora. En el momento... Hasta ahora, porque no estamos casados. Exacto. Los güeyones comprometidos con la causa. Bueno, yo era un pendejito en todas. Sí, si sigo siendo un pendejo, si no me va a cambiar la cara. Un pendejo de mierda. Esta, mira. Oh, güeyón, que era flaco. ¿Cómo viene de esto? Conchito madre. No tenía cuerpo. Y vos me decís guatón ahí. Guatón asqueroso. Pero que yo siempre te voy bien. Tú me cagaste la psiqui. Sale, culiao, yo siempre te traté bien. Este güey, este güey es mí no a cagar. Oye, culiao rico, güeyón. ¿Verdad que culiao no se afecta? Pero si no me va a afeitar. ¿Para qué me va a afeitar si tengo dos pelos? ¡Oy, güeyón, que era chico! Lo peor que tenía la misma edad que todos. Fuera de güeyón. De hecho, creo que había uno. Este creo que era más chico que yo. ¿En serio? Fuera de güeyón, de una edad. Güeyón, yo parezco de 7 años y estos güeyes tenían 14. Oye, güeyón, la cagaste. Y el Calo ya tenía como 18 más o menos. Y parece de 10. No sé, yo voy atrasado. ¡Oh, la foto, güeyón! A ver, ¿qué tengo? ¡Goku! Oye, era todo un mino antes, güeyón. Me las traía. ¡Carraya! Eso güey es soda, güeyón. Literal. A ver, acá también, güeyón. Parezco de 7, estos güeyes tenían 15. Esta fue la primera polola del Calo. Y se sentaba en las piernas del amigo. ¡Mira la cara! ¡Mira, güeyón! Cuando se sientan en las piernas del amigo. Lo peor que es real. ¡Hola, güeya, güeya! ¡Oh, qué buena foto, güeyón! ¡No! ¡Le damos al peso al amigo! ¡Mira la cara! ¡No! ¡Mira mi cara! ¡Fue la misma cara de ahora! ¡Oh! ¡El Calo oscureado cuque! ¡Se lo cagaron desde que nació este güeyón! ¡Mira! ¡El chanchito! ¿Todos los pesos eran? ¡Hola! ¡Chanchito! ¡Ocho, siete! ¡Ocho, siete! ¡Ocho, siete!